Muy buenas chavales y bienvenido a la siguiente noticia que tiene que ver con un nuevo videojuego llamado Life by You, un videojuego que promete destronar a los sims como el mejor simulador social que existe y es que se ha anunciado ya en un breve teaser este Life by You que además nos dice que estemos atentos al día 20 de marzo a ver qué es lo que nos cuentan vamos a ver este tráiler teaser de que va este Life by You que me causa mucha curiosidad ver de qué tal como veis se pueden desplazar podéis controlar las acciones de los personajes de la familia y tal se ve que te puede ir de vacaciones mucho ojo ya no están aquí dando a entender que a lo mejor no va a haber DLC para ir de vacaciones DLC para tal como ya sabéis en los sims que viene totalmente recortado pero bueno estaremos atentos a ver qué es lo que nos dicen y